Nos convocamos a un conjunto de organizaciones sociales, políticas, religiosas, sindicales, reclamando al Gobierno Nacional que se declare la emergencia social y laboral en todo el Gran Rosario. El Rosario hoy es la capital nacional de la desocupación, no hay ningún programa de empleo, ni provincial ni nacional, no hay respuestas en ese sentido. Y se ha agravado muchísimo la situación social en estos meses, ha crecido el hambre, no hay respuestas suficientes para el hambre, los pibes nuestros están sometidos bajo la presión del narcotráfico permanentemente y necesitamos que el Estado le dé herramientas a las familias y a las organizaciones sociales que estamos todo el día en el territorio en la primera línea para afrontar esta situación que es gravísima. No, desgraciadamente las políticas económicas han impactado fuertemente en la industria nacional y en las economías regionales en particular. Nuestra provincia está sintiendo esto en el sector de la industria del mueble, en la zona de Cañada de Gómez y todo ese polo maderero. La industria del calzado, acá tenemos un cordón en la zona que va de Arroyo Seco, Figuera y toda esa zona que es una zona de la industria del calzado artesanal. Ni hablar de la siderúrgica, acá en Rosario tenemos el problema que está teniendo Navarro, que es una siderúrgica muy importante desde muchos años. El sector fructoartícola donde ven con estas políticas de apertura de mercado como han perdido el mercado interno y que hoy se están importando de alguna manera de estos productos del Medio Oriente asiático. Lo más grave que nosotros vemos es que la desocupación que está habiendo actualmente lleva a que toda la familia en su conjunto se vea perjudicada, especialmente los chicos. Los chicos, el futuro de los chicos es soldadito, es decir, para obtener lo que ellos quieren y ser alguien. Necesitamos muchos clubes en los barrios que a la tarde puedan tener otras actividades además de la escuela. Mañana se arranca de acá de la Plaza Martina a las 10 de la mañana para ir al monumento. Va a haber muchas organizaciones sociales que se han venido juntando aquí en nuestro local y nosotros como ATE vamos a estar presentes y como CTA, si bien no hay un paro, los militantes nuestros van a estar en la marcha porque creemos que es por demás de necesaria.